Sos el marrana y te llaman garuta Tienes más precauciones que Batacalana Que había hecho sus manos con un gotán Durante la semana, vete la duro el sábado a la noche Sos un doctor, te guiaba la polaina Y el cuello duro y te venís al centro De rompedón Garufa Pucha queso divertido Garufa Vos sos un caso perdido Tu vieja ¿Qué dice tu vieja? Dice que sos un bandido Porque dicen que te vieron La otra noche en el parque japonés Cuando llegas a la fiesta y en cuando empiezas Que sos para las minas engañador Y sos capaz de bailarse La marselleza La marsegaribaldi O el dobador Con un café con leche Y un sanduichito Remájate las noches De vacanada Y al llegar a tu casa De madrugada Dice yo soy un rana Pero fenomenal Pero fenomenal Garufa Garufa Vos sos un caso perdido Garufa Vos sos un caso perdido Tu vieja Tu vieja Dice que sos un bandido Porque dicen que te vieron La otra noche Con un plato de puré ¡Vos sos un caso perdido!